Continuamos con charlas de café y llegó el momento de compartir un nuevo emprendimiento en la ciudad, en este caso llegamos a conocer Brutia, es el espacio de Celia. Ella es una correntina que hace muchos años se radicó entre desarrollo junto a su marido. Ahora nos va a contar un poquito qué fue lo que los trajo por aquí, pero en principio felicitarla por este nuevo comienzo. ¿Cómo estás, Celia? Hola, buenos días. Sí, muchas gracias por la nota y estoy feliz con el emprendimiento. Bueno, me animé y voy a abrir hace cinco días acá en Chacabuco 529, así que lo invito a todos quien quiera pasar a conocer, por supuesto. Bueno, un espacio de indumentaria femenina, un rubro al que vos te venías dedicando ya hace tiempo, pero antes de hablar de tu trabajo quiero que nos cuentes, que le cuentes un poquito a la gente cómo fue que llegaron a Tres Arroyos desde Corrientes y ese acento que tenés que me encanta, que lo conservás todavía. Sí, lo conservo y bueno, salimos de Corrientes desde muy joven, teníamos 22 años con mi esposo, pero bueno, después, hace 17 años que nos convocó para encargado del campo a mi esposo, Juan Antonio Benedictis, que es de Necochea, y bueno, hace 17 años que estamos con ellos. Hace tres años se arrendó el campo, pero siempre estamos en contacto con ellos porque ellos visitan continuamente, que bueno, que es Estancia del 23, que se encuentra en el paraje Claudio Molina. Muy bien, y así que tu llegada de desarrollo es muy ligada del campo y quisiste, te instalaste ahí, porque me imagino que acompañabas a tu marido en la actividad. Sí, sí, actualmente vamos y venimos porque tengo dos chicos y grandes, y bueno, si yo voy y vengo, mi esposo viene casi todos los días o de vez en cuando, a veces, cuando puede, pero los chicos crecieron, hicieron el colegio agropecuario, así que, nada, siempre estamos ligados al campo, nos gustan mucho los animales, y estamos actualmente... Es linda la vida de campo. Sí, sí, es muy sana, muy sana. Y bueno, yo laburé mucho en el campo y después di un paso al costado cuando ya los chicos crecieron, porque ya hay otra demanda. Ahí empezó a quedar más tiempo libre y dijiste, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Y la ropa siempre te tiró, por lo que me dijiste? Sí, desde muy chiquita me diseñaba yo los vestidos y todo lo que es ropa. Bien. Así que... ¿Cocés? Sí, algo de costura, algo. Bien. Y si no te diseñás y mandás a hacer. No, sí, generalmente lo diseño y lo mando a hacer, pero muchas cosas me lo hago yo. Muy bien, muy bien. Así que... ¿Y en qué momento dijiste, bueno, voy a empezar a comprar ropa para vender? ¿Y cómo hiciste? Porque hasta que te hiciste, esto de ir de lugar en lugar tiene esto del desarraigo, de tener que empezar a construir amistades nuevas y todo eso. ¿Cómo fue ese camino? Y fue porque cuando emprendí recorría muchos campos con la ropa. Ah, muy bien. Sí, sí. ¿Ibas ahí a las vecinas del campo? Con los bolsitos, sí, con mucha ropa. Y bueno, después con el tema de la pandemia vendí un poco online, pero también a veces se dificulta porque no estoy viviendo actualmente acá en Tres Arroyos en la ciudad. Claro, vas y venís al campo. Como uno va y viene, cuesta mucho. Y bueno, ahora me animé a esto y me ofreció, me dio una mano importante Laura Pose. Sí, una genia, una genia. Gran amiga Charles de Café y gran emprendedora también. Sí, sí, sí. Me dio muchísimo la mano ella, así que bueno, acá estoy. Acá este espacio está intervenido por Laura, ahora lo vamos a estar mostrando un poquito en las paredes, que es su nuevo hobby, ya la vamos a tener a Laura en charlas de café hablando de esto, pero contame un poco, bueno, la adrenalina que genera, ¿no? Abrir un comercio, es tu primera experiencia en comercio. Sí, es mi primera experiencia en comercio. Sí, primero es como, ¿qué pasará, no? Porque también está el miedo a eso, pero nosotros somos muy positivos, con mucha buena energía, así que no, le damos todo para adelante. Además ya tenés tus clientas, las que venías comprando online, que ahora tienen un espacio fijo con horario para venir a probar, así que a las mujeres nos gusta eso. Sí, sí, tal cual, tal cual, sí, sí. Así que bueno, esta semana que vamos a, con otra chica amiga que nos vamos a poner ropa deportiva. Porque vos corres, además. Sí, hace... Estás en un grupo de running. Sí, hace ocho años. Muy bien, todo un estilo de vida el ser running, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Yo tengo gran asignatura pendiente, me encantan estos shortcitos, vamos a mostrar, me encantan, pero yo los uso para salir a hacer facha por ahora, ya me voy a sumar a algún grupo de running. Pero bueno, es un deporte muy sano que a nosotros, a mí, a mis hijos y a mi esposo, nos sirvió muchísimo para... Ah, corre toda la familia. Sí. Claro, el deporte tiene eso, es un espacio donde uno puede hacer vínculos y sanos, ¿no? Porque quienes están... Vínculos sanos y genera amistades, desde que trabajás de una casa de familia a lo que es, por decirte, un señor que es juez, el otro que es un médico y nos tratamos todos de igual a igual. El deporte une todas las clases sociales. Exactamente, y es lo mejor que nos pasó. Sí, qué bueno. Sí, sí. ¿Cómo es la rutina? ¿Corren todos los días? ¿Cuántas veces por semana? Y entrenamos tres días a la semana y dos días que hacemos gimnasio y, bueno, otro día que podemos, hacemos bici. Ah, muy bien, súper, le meten. Sí, sí, sí. Así que muy activos estamos y felices. Bueno, y vas a incorporar entonces con una colega todo lo que tiene que ver con línea para deportistas. Por ahora, para damas. Para damas. Sí, sí. Perfecto. También vas a ropa de diseño, me imagino. Sí, 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 sí. Así que, bueno, acá estamos. Bueno, me encanta. Me encanta, Silvia. La verdad que tenés muy buena onda, así que ojalá que te vaya muy bien y que todas vengan a conocer este espacio. Además, ropa urbana muy canchera. Sí, sí. Ropa urbana muy canchera y, bueno, muchos colores, que es lo que nos da alegría. Sí. Además, justo en primavera, abriste, que es la mejor estación para salir a comprar ropa. Para mí la ropa de invierno me... salir a comprar me abrió, me deprimió, pero venir a comprar ropa para allá, el calorcito, es otra cosa. Sí, sí. También tenemos almohadones, tenemos... Objetos de diseño. Objetos de diseño, sí, muchas cosas. Bueno, supongo que vas a ir incorporando a medida que vayas conociendo un poco a las clientas y lo que quieran, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hoy por hoy estamos todos con esto, pero bueno, nos abrimos a poner más cosas o más ropa y así, seguir adelante. Muy bien. Yo estoy feliz. Sí, se te nota, se te nota. Ojalá que te vaya muy bien, Celia. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la visita. Así que lo voy a ver y lo recomiendo, charlas de café. Mirá, ya tenemos otra fan. Gracias. Algún día tenemos que ir con vos a Corrientes. ¿Te parece? Hacemos un intercambio y nos haces de guía turística. Sí, como que no. Encantada. Bueno, y así, entonces, pasamos a conocer Bruta, que vamos a contar a la gente que el nombre del lugar se debe al nombre de tus hijos. Sí, a Bruno y Tiago. Mirá, así. Así que... Las mamás siempre homenajeando a los hijos. Bueno, pasen a conocer este hermoso espacio que va a estar incorporando próximamente ropa deportiva. Ya empieza el calorcito. Es un buen momento para salir, hacer ejercicio y es un buen momento para renovarse e ir preparándose también para los eventos que se vienen. Se vienen los egresos, se vienen casamientos, se vienen cumpleaños. Por suerte vamos recuperando este espíritu festivo y en tu lugar rosa se preparan con un circuito de burbujas para preparar a las egresadas, a la mamá, a la novia, a la cumpleañera. Con todos los servicios te hacen las manos, te maquillan, te peinan, bueno, todo por ahí con el protocolo pertinente para, por supuesto, seguir cuidándonos.